Siendo las 12.45 de la tarde le vamos a dar ingreso al que va a quedar como número invitado de 16 BH40104 El 27 de abril a las 12. Vino con este vidrio reventado Creo que, será que este igual vino reventado Este vidrio de aquí no lo trae, lo trae reventado Igual, los tres reventados los dos Este vidrio de acá, igual, lo trae reventado Todo viene reventado Todo viene reventado Este faro viene roto Esta llanta, en buen estado con aire Placa cero, reina de placa cero Y aquí viene reventado También, trae su estereo de agencia Esta maniqueta viene rota Aquí igual viene reventado Para que vean Este, en la parte de adentro Está todo lleno de polvo Parabrisas está roto En la parte trasera, no trae llantas de repuesto Solo trae unos pedazos de faro No mas Este faro lo trae en buenas condiciones Esta llanta con aire Esta llanta marca Goner Igual que aquí en la parte de adentro Ajá Este Este Compresor del clima Lo trae por aquí De este costado No se alcanza a ver Su Calavera delantera en buenas condiciones Igual acá Su fascia delantera Panel del clima Por este costado Por este costado Se rompió Creo que fue este El soporte del motor Y Tenemos Su Caja de fusibles Su computadora Cuerpo de aceleración Y Así Ingresa al inventario Ahí está su alternador Podrán ver Su fascia delantera Aquí está Y Ya Bájale Para que le Empezamos a tomar fotos Al inventario Para que le Que le Empezamos En 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 En